Iniciando las elecciones aquí en la casilla especial que está en el kilómetro 0, ya hay desorganización. Hay muchos votantes que vienen de afuera, pero sabemos que las casillas especiales son para aquellos que son del estado de Quintana Roo, pero se encuentran trasladándose en el estado. Pero hay muchos de fuera que dicen que en el INE hubo un error que entraban a la página y los mandaba directamente a esta casilla. Entonces, como pueden ver, hay mucha desorganización, personas que están molestas e inconformes de que no los dejan votar. Otros vienen de México, de Tabasco y de muchos lados de la República. Ahorita el jefe del INE está explicando el por qué no pueden votar. ¿Cuántos de nosotros teníamos un manual en nuestra casa? No, yo lo sé. Yo le entiendo esa parte. Si quieren la página de internet. Pero si quieren explicar que no pueden salir a votar. Yo lo sé. No es su derecho. Yo dije, por favor, que no saben. No, qué bueno, claro, 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 sí. No nos están dejando votar. Grábenle la fila. No nos están dejando votar. Somos muchísimos de otros estados y no vamos a poder votar. Y en la página de la INE no decían nada. Nos están llevando un manual que nadie tiene. Y no nos están permitiendo votar a nadie. Y tienen a gente de tercera edad parada ahí. Y los encargados dijeron, ay, pues ya les explicamos. Si no, déjalos ahí formados. Y le dije, ¿qué? ¿Dos horas? Pues ya les dije, si se quieren formar, fórmense. Señores de tercera edad. Aparte hay COVID y nos tienen aquí todos en aglomeramiento por no dejarnos votar. Los medios de comunicación tienen que hacer algo porque no es posible. Es la primera vez que no nos dejan votar en nuestro estado. O sea, necesitamos de su ayuda. Para eso están aquí. Somos el pueblo y necesitamos ejercer nuestro derecho. Por favor, que nos dejen votar. O sea, no es posible que el sistema, ahora el INE, no nos deje votar porque no le sirve mi credencial. O sea, soy un mexicano, que me dejen votar. Tenemos derecho a plurinominales y no nos están dejando. Por favor, hagan ruido. Necesitamos ejercer nuestro derecho para que haya un cambio en este país. Por favor. Por primera ocasión una casilla especial hace esto. En internet se dice que puedes votar en una casilla especial. Y ahora en esta ocasión el INE, si ustedes quieren ver esta fotografía que saqué, dice que si estás fuera de sección, distrito federal, entidad y circunscripción, no puedes votar. O sea, esto es increíble que el INE lo esté haciendo a última hora, cuando en internet está publicada otra cosa. O sea, ve toda la gente que hay aquí y ninguno vamos a poder votar. Es increíble, sinceramente. Como pueden ver en años anteriores los dejaban votar fuera de su estado, pero ahora no los dejan votar, la gente está inconforme. Y como pueden ver ya se encuentra el aglomeramiento a los primeros minutos de las elecciones. Hay personas de la tercera edad esperando desde hace un rato. Mujeres embarazadas. Y eso es un poco de lo que se vive en los primeros minutos de las elecciones del kilómetro cero en la casilla especial.